El coronel Juan Silva Bocanegra viene realizando hace bastante rato una intensa actividad de apoyo social, no solamente en la región Ucayali, sino en distintos puntos del país, lo cual ya ha sido reconocido, no solamente en el contexto local, sino también internacional. Un trabajo que vale la pena resaltar y que habla del desprendimiento de una persona que aún cuando estaba en actividad dentro de la policía desarrollaba estas acciones. Y ahora que está afuera ha intensificado la misma. Vamos a ver imágenes de un apoyo realizado en la zona de Pachacútec, que es un lugar de extrema pobreza, y esto en el sector de El Callao, en la capital. Llegaron hasta una vivienda ubicada en la cima del Cerro Gorila, el más elevado lugar, y allí entregaron ayuda a una madre de familia en extrema pobreza, que tiene a su hija muy delicada de salud y que le impide caminar, comprometiéndose a regresar con más ayuda. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que dice el coronel Juan Silva Bocanera, ¿no? Mucha gente destaca y reconoce este trabajo de desprendimiento y de apoyo social. Veamos la nota, mi querido Choque. Increíble ahora, ¿no? De haber llegado acá, junto a King y off the trail mission. Hasta este lugar, ese es uno de los cerros más altos de Pachacútec. Y vamos a realizar una obra social muy importante, sobre todo con la familia extrema pobreza. Su casita está acá, su casita está acá. Y en el fondo vemos todo lo que es Pachacútec, mi Perú. Esta zona se llama el Cerro Gorila. Y es un honor para nosotros llegar hasta acá, con mucha calor. Y vamos, vamos a la casa de la niña. Y vamos, vamos a la casa de Pachacútec. Y vamos, vamos a la casa de Pachacútec. Pachacútec. Como joven, ¿qué mensaje que has a todos los jóvenes? Si tienes la oportunidad de ayudar, que lo hagas porque me gustaría a ti si estás en la casa de Pachacútec, que te ayude. Estás emocionada también. Gracias. Gracias. Dale besito, besita. Ay, qué hermoso. El amor que existe en nosotros para poder brindar a estas personas que nos están tan importantes. Y mientras tengamos el amor y el amor, vamos a poder. Muchísimas gracias. Yo les estoy muy agradecido por haber venido aquí contigo, Ivón. Sí, está feliz. Está muy feliz. Y el mejor regalo que se llevan era la sonrisa de Ivón y la alegría que nos llevamos todos. Muy bien. Ahí estaba esa importante actividad, acción social desarrollada por el coronel Juan Silva Bocanegra. No hay que destacar con esa capacidad de desprendimiento junto con la gente de la ONG of the Trail Mission. No hay que destacar con esa capacidad de desprendimiento junto con la gente de la ONG.